y por supuesto que nos encanta platicarte lo que sucede en otros lugares del mundo y qué crees esta vez toca el turno a México y aparte me encanta porque nos toca hablar de algo que creo que no es un tema bochornoso no de repente nos toca tener los primeros lugares en cosas que dices tú caray creo que eso no me da mucho orgullo pero esta nota sí me encantó me encantó me encantó y quiero compartirla contigo esto sucede en Querétaro y por supuesto sabemos que acaba de pasar el primero de mayo claro que todo mundo lo sabemos porque es mi cumpleaños no entonces eso es muy importante de celebrar muchas gracias por todas sus felicitaciones pero aparte de haber sido mi cumpleaños es el día internacional del trabajo y en Querétaro en Querétaro sucedió lo siguiente las trabajadoras sexuales salieron a desfilar allá como ves así es fíjate que las trabajadoras sexuales de Querétaro prepararon su participación para desfilar el primero de mayo y Mónica Mendoza líder de mujer libertad dijo que la principal demanda es reconocer dicha actividad ante la ley federal del trabajo para poder contar así con protección y evitar agresiones en contra de las familias o los hijos por la labor que ellas desempeñan ella parte de su declaración antes del día primero de mayo fue vamos a marchar como trabajadores sexuales el número de cuántas desfilaremos no sabré decírtelo pero lo que sí es que saldremos a la calle y desfilaremos en conjunto con las diferentes empresas nosotras como trabajadores sexuales o profesionales del sexo también dijo en esta entrevista que los trabajadores sexuales cuentan con seguridad social y que esto es algo que ya lograron en la entidad sin embargo faltan muchas acciones para evitar agresiones y homicidios que quedan en casos aislados como ves fíjate en Querétaro ya tienen seguro social y bueno todo este evento está para seguir luchando y seguir trabajando porque ahora también quieren como cualquier trabajador este llegar a tener más prestaciones actualmente tienen el seguro social y como cualquier trabajador pagan seguro social tienen beneficio al infonavid al afore y también para como protección para sus hijos y entonces ella ahora quieren también cabe mencionar que la senadora claudia delgadillo de la comisión del trabajo plantea que se haga una reforma a la ley del trabajo para incluir en el capítulo el servicio de relaciones sexuales fíjate para ya incluirlo en la ley del trabajo y en esa ley se indicarán las reglas para esta actividad y se contemplará que solamente podrán ejercer la mayores de edad y su denominación sería sexo servidores quienes no deberán estar sometidas a la rigidez de algún patrón la verdad es que a mí sinceramente y lo digo de todo corazón me da mucho gusto que esto empiece a suceder creo y lo sabemos todos no que es una profesión que ha existido creo que desde antes de que existiera la biblia y que consistentemente hemos puesto un dedo y muchas veces el pie arriba de ellas pensando que son mujeres de otra calidad no y definitivamente no sé cuál es el motivo por el cual cada una de ellas decida trabajar ahí pero lo que me queda muy claro es que cumplen una función en la sociedad y que también como tal merecen un derecho y que por supuesto merecen sobre todo nuestro respeto entonces qué padre que en querétaro hayan logrado avanzar de esta forma ojalá ojalá algún día se dé la oportunidad también en baja california que se trabajen en conjunto que esto es muy muy complicado para que logren avanzar y bueno si es que algún movimiento así está en baja california pues bueno tienen las puertas abiertas de aquí de sexo con roberta para darle difusión cómo ves esto que sucedió en querétaro fíjate es fabuloso no mínimo ya llevamos un avance roberta porque finalmente ya en alguna parte de la república mexicana ya lo iniciaron y esto pues que conlleve a que finalmente retomen toda esta iniciativa porque tú lo dijiste ahorita merecen respeto finalmente antes de todo somos seres humanos de igualdad a igualdad estamos hablando y que ellas ejerzan esa profesión finalmente nosotros no somos nadie para cuestionar simplemente respetar roberta claro ni ni para juzgar no pero fíjate ellas ya en querétaro ya tienen seguro social entonces ya están trabajando por ser incluidas dentro de la ley federal del trabajo si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta